Buenas noches a todos, saludos a los que se van conectando, Anaco por ahí saludando, profe, buenas noches, saludos por allá Anaco, bendiciones hermano, gracias por la sintonía. Me vas escribiendo por ahí lo que van escuchando, si se escucha bien, si no hay ningún problema sobre la transmisión, de acuerdo, mientras voy habilitando por acá nuestro monitor, que es por acá, por mi teléfono celular, para ir leyendo los comentarios, ok. Perfecto, se oye y se ve claro, por ahí no dice Anaco, Emilia buenas noches a todos, gracias por la sintonía Emilia, espero que esté súper bien, ok mi gente, vámonos a ir primero al gráfico de Bitcoin, estoy viendo en este momento algo, no estaba viendo Algorand, pero bueno tranquilo, no se mortifiquen, que mientras Bitcoin no nos confirme entrada, entonces no nos podemos inventar, ok. Fíjense ustedes que en temporalidad de una hora, yo les dejé dicho en el último video, que fue una historia, o sea, un video en short, en YouTube, de acuerdo, que nosotros teníamos que estar viendo el mercado en gráfico, bueno, para entrar con apalancamiento en gráfico de una hora hacia abajo, ¿por qué? Para evitar sorpresitas, de acuerdo, entonces el mercado para mí, en mi punto de vista, a mi juicio, ya se le está adelantando al movimiento, a la noticia, es mi punto de vista. ¿Profe es orgánico? Sí es orgánico, ¿por qué? Porque bueno, ya nosotros estábamos, bueno, yo en lo personal, Ernesto Rodríguez estaba consciente de las ondas que nosotros teníamos ya desarrolladas, todo el mundo sabía esto, ¿cierto? ¿verdad que sí? No porque esto se iba a poner verde, o en una oportunidad se puso verde, entonces se pone verde y nos vamos a meter en long aquí, porque entonces no. Hay que ver, primero, cuánto tiempo siempre tiene desarrollado un movimiento. Y esta estadística, o esta forma de yo especular en el mercado, yo siempre la aplico en todas las temporalidades. ¿Por qué? Porque yo me sé los tiempos en que un patrón, o mejor dicho, un gráfico con confirmación, o un patrón con confirmación, ya lleva X cantidad de días o horas desarrollado, y yo especulo en la temporalidad menor para yo entrar al mercado. Y obviamente cuando me vacilo todo el desarrollo del movimiento en esa temporalidad que yo hice en mi entrada, yo tengo que respetar lo que se viene en el futuro, ¿ok? Espero que se entienda, ¿por qué? Porque obviamente yo le estoy hablando a la gente que ya tiene tiempo conmigo. Voy a borrar todo y voy a colocar nuevamente las líneas Fibonacci, que es el retroceso, y vamos a ver cuál es la primera parada. Y la primera parada en este momento, en el gráfico diario, ¿por qué? Porque la pauta que nosotros estamos esperando, que es de la quinta onda D, lo que es decir, la primera onda A, será en, supuestamente, no estoy seguro, simplemente es una proyección, ¿no? Bueno, yo no estoy seguro nunca cuando hago la proyección, lo que sí es que tengo una probabilidad de que se dé, más nada. Seguridad, no hay nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 28 o 27.994 según la línea Fibonacci. De todas maneras, eso es especulativo, ¿de acuerdo? No es algo concreto, no es algo que sea verídico, ni porque el profe lo diga, ¿de acuerdo? Y yo voy a ir a desmenuzar ahorita, en temporalidades más cortas. Yo sé que mucha gente opera en corto porque le gusta apalancarse mucho, y como no tiene que esperar mucho tiempo, pues, obviamente, le sirve la información que yo voy a decir el día de hoy. Ok, pero para los que operamos con calma, A2X, A3X, cuando mucho 5X, yo creo que coinciden, quizás, ¿no? Podrán coincidir conmigo, que tendremos que esperar. ¿Para qué? Esperar ¿para qué? Bueno, para especular una entrada con apalancamiento, con desarrollo importante, ¿de acuerdo? Ok, estamos hablando gráficos de 4 horas, gráficos para proyectar en un gráfico diario. En un gráfico diario sabemos que estamos esperando apenas un desarrollo, ¿por dónde? A la baja. El día miércoles se espera posiblemente que una noticia desprenda aún más el retroceso a la baja. Ahora, orgánicamente, si Bitcoin cae en la primera línea FIBO 23, es orgánico. A la línea FIBO 38, para mí, línea FIBO 38, vendría siendo los $25,619, sigue siendo orgánico el retroceso. Y más aún, a la siguiente línea FIBO NACHI, que es la línea 50, sigue siendo orgánico. ¿Qué es lo que sucede allí si Bitcoin llega a caer hasta la línea FIBO 50, que serían los $23,700, y entonces estaríamos especulando una posible intuición del mercado en gráfico diario de entrar en una tendencia bajista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si llega a la línea FIBO 50, estaríamos viendo por primera vez después desde el 3 de enero o 2 de enero, inicio del año, por primera vez después de 193 días aproximadamente, cuando llegue a la línea FIBO 50, entraríamos después de casi 200 días, desde una tendencia alcista de desarrollo a la alza, mejor dicho, a una posible corrección orgánica a la baja. ¿Ok? Muchos están diciendo, bueno, yo creo que en este momento, muchas personas pueden tradear a la baja, o sea, se proyecta a la baja, pero las entradas a la baja yo consideraría que tienen que hacerla de igual forma, en temporalidades de una hora para abajo. Bueno, ya que si yo proyecto más a largo plazo, creo yo que Bitcoin podría subir más del precio donde está ahorita. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay una probabilidad de que de aquí, en los próximos tres meses, Bitcoin pueda estar por encima de los 31.500 dólares. ¿Puedo equivocarme yo? Sí, pero estoy hablando de aquí, agosto, septiembre, octubre. ¿De acuerdo? Ya después, o sea, inicio de octubre, más o menos. Ya después que ocurra octubre, noviembre, diciembre, ya es otra cosa. ¿Me puedo equivocar en los tiempos? Sí, pero es una proyección más o menos, es una aproximación. ¿De acuerdo? No es algo que es fijo. Buenas noches, por ahí nos dice Luis. Gracias por estar aquí. Buenas noches, saludos a los que están por acá. Dejen sus saludos, pues me encantaría ver quién nos está acompañando en esta noche. Entonces, para aquellas personas que les gusta operar a la baja, a la baja no, perdón. Bueno, a la baja y en corto plazo. Yo lo haría, mejor dicho, como tenemos direccionalidad, a la baja con un desarrollo bastante importante, yo lo haría con mucha precaución. Porque la vela diaria que cerró hoy es esta roja que está acá, ¿verdad? Esta que está aquí. Voy a borrar todo primero y voy a empezar. Esta rojita que está aquí, desde los 30 mil dólares hasta los 29 mil dólares. O sea, que bajó mil dólares. Eso equivale a un porcentaje aproximado, bueno, 28 mil 900 a 4%, ¿ok? Obviamente las alcohols sufrieron un poco más y era algo que a nivel del gráfico de 4 horas se podía esperar, ya que no subió en su temporalidad de tiempo aproximado, ¿ok? Y eso nosotros lo teníamos claro. ¿Cuándo sucedió esto? Por eso es que yo subí un video corto el día domingo, o sea, el día de ayer, alertando donde posiblemente teníamos que tener cuidado y operar en temporalidades cortas, ¿de acuerdo? Ahora, esto que están viendo aquí, esto es como que si posiblemente en el futuro, en el gráfico diario pueda pasar que ocurra una caída hasta los 28. Que los 28 coinciden, ¿ok? Ojo, lo que voy a explicar aquí es todo lo contrario a lo que sucede cuando el precio empieza a subir, ¿saben? Que yo les digo, miren, en 4 horas si sucedió esto, puede pasar en el diario. Si pasó en 30 minutos, posiblemente lo repiten en una hora y así sucesivamente. Bueno, así es lo mismo. Estadísticamente no es 100% seguro, sino que es una estadística que se pueda repetir. Ojo, simplemente que la primera parada coincide en 28.000. Bueno, qué casualidad que en 4 horas coincide acá los 28.000 que en el pasado fue un rechazo cuando empezaba a iniciar la fase de recuperación, ¿de acuerdo? Y luego, pues, tiene los 25.598. O sea, estos son aproximaciones, ¿ok? Entonces, si ya rompió esto aquí en 4 horas, o sea, con fuerza, vuelvo y repito, posiblemente en el diario pueda suceder, o sea, en los próximos días. Entonces, en 4 horas, ¿qué puede suceder? Posiblemente el precio se mantenga en rango o suba un pedacito, pero es para seguir cayendo. ¿Por qué? Porque en el diario tiene ahorita acción del precio que está mostrando a la baja. Y lo que va a claudicar aquí en los próximos días es la fuerza alcista del movimiento previo. Eso es lo que está diciendo la de aquí allí. ¿Ok? O sea, que va a dejar de subir. Que se va a mantener en rango, pero en corto se puede operar. Ahora, me voy a ir a las temporalidades cortas. Posiblemente aplique para la Halcoin. Si Bitcoin tiene esa intención de peligro de posiblemente caer de aquí a lo que queda de días de finales de julio, entonces, ¿qué quiere decir? Que busquen entradas donde el patrón de máximos más bajo se confirme y usted sigue el movimiento. Pero en el momento que usted pueda, bueno, o decida operar a la baja y usted empieza a detectar en gráficos de una hora, 30 minutos, de 15 minutos, que el precio empiece a recuperarse y vuelva a caer. Por ejemplo, aquí fue fuerza bajista, ¿verdad? Esto lo tenemos claro. Esto estoy ya hablando en gráficos de 15 minutos. Es simplemente un ejemplo para que nos preparemos cuando decidamos incorporarnos al entrar al mercado, bien sea a la baja o a la alza. ¿Ok? Pero yo lo voy a explicar como si fuéramos a hacer una entrada a la alza. ¿Ok? En el futuro, por ejemplo, ahorita estamos en 15 minutos. En una hora, voy a decir, es la primera intención, ¿verdad? ¿Qué ha hecho en 15 minutos? Vean, ya en una hora está aquí. En 15 minutos, vean lo que sucedió. Pasó todo el tiempo, hizo un picherrango, subió miseria y el precio volvió a retroceder ahí, pero no ha caído por debajo del mínimo anterior. Y le pasa el tiempo y el precio no cae. Entonces, ¿dónde está la probabilidad de que eso continúe? O, por ejemplo, ya en 15 minutos te está alertando que la gente empezó a detener las ventas en 15. Entonces, si yo te acabo de decir que probablemente se repitan la misma secuencia, me refiero al posible movimiento o rango del futuro. Entonces, bueno, ya yo voy a empezar a especular en 30 minutos. Ok, mira, ve, ya en 15 estamos como por aquí, ¿no? En 30 minutos se empezó a detener el precio. Fíjate que en 15 minutos ya lleva un desarrollo importante y el precio no cae. Se está haciendo la intención de venta más pequeña que la anterior. Y ya vamos a empezar a especular. Pero esto lo hace más que todo aquellas personas que se apalancan muchísimo. ¿Por qué? Porque esas personas que se apalancan muchísimo no están viendo ni siquiera el gráfico de 15 minutos. Lo que pueden ellos especular en ese gráfico de 15 minutos son, o sea, calculan el tiempo de aquellas velas de 3 o 5 minutos. Ellos pueden aprovechar para irse con un posible movimiento. ¿Sí me entiendes? Ok, entonces ya te hizo el posible desarrollo a la baja y no cayó del mínimo. Entonces, ¿qué estás esperando? En 30 minutos lo que va a suceder posiblemente es lo mismo. Posiblemente. Ok, porque ya en 15 minutos no tiene, o sea, la fuerza bajista ya claudicó. Vean, la fuerza bajista esta claudicó. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Está dormido, sí, pero la intención está presente. No la compradora, sino la vendedora. Ok, entonces, cada intención de posible subida, el que está especulando en el tiempo de 15 minutos, está operando en 3 minutos por decir algo. Ok, la persona que hace eso ya sabe que el mínimo de la posible entrada a la alza no puede reventar los, por ejemplo, el 28,900 o en su defecto los 29,000. Porque si sabe que si pasa eso es porque va a seguir cayendo más. Y él se va a dar cuenta que el que se apalanca 20, 50, 100,000, él se va a dar cuenta que eso es así. ¿De acuerdo? Lo que él va a jugar es con el tiempo. Más nada. Eso es todo. Es con el tiempo. Que si le da tiempo para dejarla abierta o no. Bueno, yo Ernesto Rodríguez lo hago así. Porque es la misma probabilidad de éxito que yo hago, pero en mayor temporalidad. ¿Por qué yo dejé de hacer esas operaciones en corto? Primero, porque no tengo tiempo. Segundo, yo he identificado o he logrado identificar en varias oportunidades que es más fácil de que a mí me liquiden una posición en esas temporalidades más pequeñas. ¿Me entienden? Por eso es que yo ya he dejado de hacer ese tipo de trade. Pero es el mismo método que nosotros usamos. Pero aquellos que ya tienen más experiencia quizás utilizarían otro tipo de estrategia para eso. No sé, un MACD o un RCI o algo por el estilo. O la estrategia más fácil o más sencilla que hay que son los primeros videos que yo explico cuando utilizo el MACD. Y lo que yo te quiero explicar el día de hoy es que si tú lo quieres aplicar en la estrategia que a ti te funcione, lo que sí tenemos tú y yo, el que lo hace, ¿no? Lo que sí tenemos que coincidir es en que tenemos que tener un tiempo de espera en el desarrollo de tu operativa. Porque el que va a entrar súper apalancado, él sabe o la persona sabe que no tiene que dejar esa vaina mucho tiempo abierta porque él sabe que va a pasar pagallo. Pero, ¿sí me entiendes? ¿Ok? O, sencillamente, empieza a practicar con 2 dólares y apalancado a 100 dólares, a 100X. No importa el dinero que invierta. Simplemente aplica la estrategia que más te funciona y usted asume el riesgo. Yo te estoy explicando cómo posiblemente yo pudiera hacer eso. ¿Ok? Eso es lo que yo te estoy compartiendo aquí. Más nada. ¿Ok? Esas son las posibles operaciones que yo creo que son, o sea, viables para que se pueda operar el mercado. Pero como yo respeto un tiempo, yo espero. Primero, en la quinta onda del gráfico diario, yo la respeto. Primero, segundo, ya en temporalidades cortas, yo me atrevería a entrar en gráficos de 1 hora a 30 minutos. ¿De acuerdo? Y empiezo a calcular los patrones o intención de patrones de intención de salida de la operativa en 15 minutos. Pero ya más bajo de ahí, ya yo no le meto mucho porque no me gusta y segundo, tengo que estar más pendiente del gráfico. Y tiempo ahorita, en la noche yo, nada más. ¿Entiendes? Y una operación de 15 minutos me puede demorar hasta 2 horas fácilmente. Al menos que haya volatilidad en ese momento que yo entre y en 2 velitas de 15 minutos me salga. Es la única, o sea, es la única probabilidad que yo haría. ¿Qué yo haría en ese patrón ahorita aquí en este momento? Fácil. El stock tiene que ir por debajo de esa línea de 29 mil dólares y yo meto haría long para arriba. Para abajo no, para arriba. ¿De acuerdo? Yo, Ernesto Rodríguez. Le pasa el tiempo y no subió, me salgo. Y voy a estar así intentándolos muchas veces hasta que se dé. Hasta que se dé. Eso es lo que yo hago. Así. Voy para, agarro una unidad para arriba. Long. Y bueno, lo que suba. Y el stock por debajo de eso. Así. Take profit. Lo que suba. Y voy agarrando ganancia. Eso es lo que yo haría. Y el stock por debajo de esa línea que estoy colocando roja. Y pac. Debajo del stock de eso. Así yo, lo que yo haría es eso. Porque hay un mínimo igual que el anterior y en esa temporalidad, pues el precio no cayó. Cuando yo, Ernesto Rodríguez especula con mayor probabilidad. Eso es una especulación mía. ¿Ok? Pero cuando yo aplico esto en 15 minutos, yo, Ernesto Rodríguez, las veces que las gano. ¿Cuándo yo creo que la voy a ganar? Cuando en temporalidad de una hora, yo tengo esta direccionalidad que está en este momento. Cuando yo tengo esta direccionalidad, en 15, en 5, en 30 minutos, yo especulo para arriba. Pero ya cuando en una hora, yo no tengo la direccionalidad que me acompaña, lo que yo estoy intentando operar, yo no opero. La dejo pasar y dejo que el ciclo se acabe. Me la perdí. Mala leche. Mala leche. Van a haber otro, más adelante me va a haber otra oportunidad en el mercado. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de este ciclo alcista, ¿qué quiere decir? Para la gente que se queda como zombie en la noche, viendo el mercado. Él sabe y está consciente que tiene que quedarse despierto. Porque este posible movimiento a la alza, no es tu demón, porque eso no es tu demón. Segundo, eso son minis tendencias. Minis tendencias. O sea, algo así, pues que venga de abajo en 3 minutos, suba y pam, 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 y ya se acabe. Pum, se acabó. Se le acaba el tiempo y usted conforme con eso. Más nada. Ahí no hay más nada. ¿De acuerdo? Eso es para las temporalidades cortas. ¿De acuerdo? Para la gente que opera en corto. O para aquella persona que quiera practicar, aunque sea en demo, en corto. ¿Ok? Aunque sea en demo, pero en corto. Ahora, vamos a ver las altcoins, que a mí me gustan. Por cierto, a mí me sacó el stock. O mejor dicho, antes que me sacara el stock, yo le dije a la gente, muchachos, se lo dije, inclusive el sábado al mediodía. Ni siquiera fue ayer, sino el sábado. A la comunidad privada. Le dije, muchachos, vamos a salirnos de Flow. ¿De acuerdo? Estábamos en 62 y algo. Porque nosotros entramos cercano a los 64. Entonces, el precio estaba en 62.50. El precio se ha movido como 1.5 o 2%. Pero más del 2% no se movió. ¿Ok? Entonces, si es lo que estábamos apalancados a 5X. O sea, prácticamente cerramos a menos 10%. ¿Sí? Hay que ser responsable. Entonces, gracias a Dios, cerramos. ¿Por qué? Porque obviamente, ya el patrón que estábamos operando era bastante complicado. ¿Por qué? Porque Bitcoin tenía el patrón diferente a las Alcoin. Y eso sabemos nosotros, o estadísticamente tenemos con nosotros comprobado, de que cuando Bitcoin cae, pues indistintamente si el patrón está en la Alcoin o no, pues ya sabemos que la probabilidad es que caiga. ¿Sí? Porque en gráfico diario, la mayoría de las personas saben que aquí, saben que aquí yo me puse en long. ¿De acuerdo? Ahora, el mínimo de esta Alcoin en particular, en Flow, sabemos que en el gráfico diario está aquí en los 0.46, 0.48. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle 0.50. Vamos a ponerle aquí, en particular, esta Alcoin en particular. ¿De acuerdo? Tengo tiempo. Tiene todavía su direccionalidad. Lo que pasa es que Bitcoin está intentando caer, bueno, mejor dicho, retrocediendo. Pero sabemos que las pequeñas subidas son en temporalidades cortas. Lo mismo para las Alcoin, mi gente. El que quiera operar apalancamiento de las Alcoin tiene que ser en corto. ¿De acuerdo? Yo lo que sí les puedo decir, o lo que yo pudiera intentar operar, es. Si en 15 minutos una Alcoin, un ejemplo, como lo está haciendo Flow en este momento, me hace así, el rompe y apoya, yo creo que se puede. Solamente en esta temporalidad, no me subas más temporalidad de ahí de 15 minutos. No me la vayas a subir, ni vayas a estar esperando tiempo de otra temporalidad, nada. Y esto yo lo aplico, repito, y quiero que quede claro y preciso. Yo lo aplico cuando única y exclusivamente en una hora tengo direccionalidad. ¿Sí? Únicamente. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a estar operando, o intentar operar el mercado, rebotes pequeños en corto, 15 minutos, 5 minutos. Eso es lo que yo voy a poder operar en el mercado. Y una vez yo opere ese ciclo, yo vendo, me salgo, compro, vendo, me salgo, compro, vendo, me salgo. Mientras yo tenga esta direccionalidad. O sea, ya en este preciso momento, a nivel de tiempo, ya no se puede hacer eso. Si sube a partir de ahí, entonces usted tiene que seguir operando en corto. ¿De acuerdo? De acuerdo, en corto tiempo. ¿Vieron que en corto sí se pone como a uno le gusta, como a uno opera el mercado? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que único que yo siempre les he dicho, que yo, Ernesto Rodríguez, pues, obviamente, esto se necesita dedicación, tiempo, disciplina. Porque todo este trayecto duró 7 horas. Ahora, hay altcoin que tiene un mejor volumen que Ekeflow en corto tiempo. Obviamente, usted elige la que tenga mayor intención de movimiento. Gracias, hermano. ¿Qué es la mayor probabilidad? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo haría. Por eso es que mucha gente aprovecha estos rebotes que todavía estamos en tendencia. Por lo menos esto es una tendencia bajista en gráfico de una hora. ¿Sí? Entonces, estos rebotes, donde posiblemente ya el ADX se gira a la baja, más no a claudico a la fuerza, pero ya todo el mundo sabe especulando, en corto lo agarra. Pero ya está consciente que no es tu demo, pues, que es lo que te da el ciclo. Y ya. Eso es todo. No es difícil. ¿Ok? En el gráfico diario, repito, y hago énfasis en esto, nos queda direccionalidad bajista. Yo considero que para los que estamos esperando meter un long y poderla especular para dejarla a dar o mediano plazo, tenemos que esperar prácticamente miércoles, jueves, viernes. Yo voy a especular entre esos tres días. ¿De acuerdo? Para empezar a entrar en una posición en long, pero no es un tu de mundo. ¿De acuerdo? Espero que me equivoque, pero yo voy a tratar de, ojalá, de que se pueda hacer. Y ojalá que yo esté al tanto. Yo lo que sí les puedo pedir, la colaboración a la gente de la comunidad pública o privada, que si usted tiene un presentimiento, digo yo presentimiento por decir el término, pero si usted cree que hay un patrón que se pueda operar y usted sienta inseguridad, por favor, ponga el gráfico en la comunidad, que yo sé que muchas personas lo pueden ayudar. Así el profe no le puede responder de inmediato, pero yo estoy seguro que muchos miembros allí le van a colaborar porque tienen bastante tiempo conmigo. ¿De acuerdo? Y van a dar distintos puntos de vista. En el canal habla aquí que todo el mundo sabe dónde es. ¿De acuerdo? Y bueno, y en el momento que yo les pueda colaborar, porque ya saben que trabajo en una entidad financiera y obviamente trabajo con números y necesito pues estar bien enfocado en lo que hago. Si, pero en circunstancia, en break, que tomo 10, 15 minutos, si yo le puedo comentar o darle mi punto de vista, ténganlo por seguro que yo le puedo colaborar. No hay ningún problema, indistintamente quien comente si es comunidad pública o privada. A mí lo que me importa es que la gente participe y pueda absorber el conocimiento que se imparte de manera gratuita. Los lunes, los miércoles y viernes a través de los streamings y en los videos cortos que les comparto. Eso es lo para mí lo más bonito que podemos hacer para que la comunidad vaya absorbiendo y alimentándose. ¿Sí? Ojo, voy a nombrar las altcoins que vengo siguiendo. ¿Ok? Voy a nombrar las altcoins que vengo siguiendo. Por ahí, pues, al Flow no está de más. Para mí Flow es una de las candidatas a operar. Algorand sigue. O sea, si Algorand ahí, en mi punto de vista, vean. Lo siguiente. Escuchen lo siguiente. Algorand no puede caer. O sea, Algorand no puede hacer una velita. Así. Roja, ¿no? Porque si la hace, desaparece. Gráfico diario. Y ya yo les expliqué en un video corto en YouTube. Están en las historias. Ustedes se meten en el perfil de Short. Y yo les dije, aprendan cuando una direccionalidad no tiene fuerza. Y en el gráfico diario, esta direccionalidad que le viene a Algorand no va a tener fuerza. Entonces, para mí, es candidata Algorand de meternos en long en los próximos días. Inclusive, ya en corto tiempo, o sea, por lo menos de aquí a la madrugada, posiblemente suba a 11.15, 11.20. Y está en 10.98, ¿no? En este momento, 10.99. Si sube hasta allá, casi 2%. Malo, malo no, ¿eh? 5, 10X, pero eso sí, si usted va a operar un movimiento que es un rebote, calcule siempre el mínimo anterior y usted de manera obligatoria tiene que colocar un stock por debajo de ese mínimo. Porque usted está especulando, no tiene el 100% que va a pasar eso. Es una especulación. ¿De acuerdo? Y si usted está nervioso o está asustado, bueno, no pere esa vaina y espere que pase más el tiempo porque usted va a entrar con apalancamiento. ¿De acuerdo? Profe, que compre en 11.20, no importa. Lo importante es que cuando usted compre en 11.20, por decir algo, esa vaina suba. Y listo. Más nada. El que vaya a entrar mañana o pasado y usted ve que en un gráfico de 30 minutos o una hora, ¿ok? Le hace pum, un rompe y apoya, por ejemplo, ¿no? Y el mínimo queda por aquí, por aquí va hasta la entrada. Pero ¿qué? Tiene que pasar todo este tiempo. Profe, ¿cuál es la diferencia de entrar aquí o de entrar aquí, coño, que el tiempo? El tiempo que le queda para que vuelva a caer y no cae, ahí sí es bueno. Eso es la diferencia de una cosa con la otra. ¿Se entiende? La mayoría de las altcoins, creo yo, que en la madrugada van a hacer un rebote. Pero es un rebote muy, muy pequeño. No es un to the moon. ¿De acuerdo? Igualmente para Bitcoin. Ojalá yo me equivoque, Dios. Porque los patrones en corto están mínimos iguales o más altos que el anterior y esa vaina no se pela. Y las direccionalidades que están viendo o van a ver o están desarrollándose en este momento, ya la DX va a empezar a claudicar la fuerza bajista que inició en el transcurso de la mañana, en temporidades cortas. Y entonces, esa direccionalidad bajista de 30 minutos, posiblemente mañana en una hora, eso no va a tener fuerza. Eso lo que va a producir es un rango. Y en corto tiempo, 3, 5 minutos, esa vaina puede agarrarse un lón, pero no sé, bestial. 50X, los que saben operar eso. No te estoy mandando a que lo haga. Sino que, bueno, considero que es una información valiosa para aquellos escalper. ¿De acuerdo? Ahora, repito en el gráfico diario. Flow, le falta un poquito. Pero Algorand, estoy enfocado en Algorand porque Algorand está bonita. Lo que pasa es que no va a subir mañana. Y menos con un Bitcoin amenazante. ¿De acuerdo? Menos con un Bitcoin amenazante. Para mí, si Bitcoin va a tener su retroceso alcista o un impulso a la alza, creo yo que no va a pasar el máximo anterior tan pronto. ¿De acuerdo? O sea, en corto tiempo no. O sea, en este impulso, yo no creo que Bitcoin lo haga. En este desarrollo. Para mí, en este desarrollo, si Bitcoin no, por ejemplo, no cae. Supongamos que Bitcoin, de pronto, que yo lo veo muy difícil, no caiga. Bueno, para mí, Bitcoin tiene que hacer esto. Si llega a subir o tener su impulso, tiene que mantenerse por encima de ese mínimo. O sea, al nivel de la M55. Porque ahí donde está el precio, pasa a la línea 23. Después le sigue la 31, están los 28 mil dólares. Y después sigue los 25 mil, no sé cuánto, y después los 23 mil 800. Ya eso lo calculamos al inicio del stream. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué para mí el otro impulso va a ser el más importante? Porque me va a confirmar a mí si en verdad Bitcoin se va a aguantar o no. O va a pasar de largo. O de lo contrario, de ahí donde está, el precio sigue cayendo. Estamos hablando en gráfico diario. Ojo, eso en 15 minutos van a ser muchas velas. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que creo que Bitcoin pueda hacer. ¿Ok? Entonces, Alcoin, acuérdense. Flow, Algorand, Rune. Ojo con Rune. En gráfico diario, no se duerma. Lo que pasa es que no es to the moon. Acuérdense. Simplemente que hay tiempo. Hay un posible patrón que va a confirmar en los próximos días. Considero que para el gráfico diario hay que esperar. Considero yo, Ernesto Rodríguez. Estamos hablando de miércoles, jueves o viernes. Y eso es para entrar en temporalidades de una hora para abajo. ¿Ok? Simplemente estoy cuadrando en gráfico diario porque tengo calculando un tiempo. Más nada. Eso es todo. ¿Ok? Ajá, les dije. Ah, bueno. Rune. Flow. Algorand. Cake. Mi gente. Cake está dormida. Eso en cualquier momento explota. Se van a acordar de mí. Cake. Big Chain. ¿Ok? Big Chain. Eso tiene un rango hermoso. Está en la parte baja. Sabemos si va a caer o no en temporalidades corticas. Ustedes van viendo los mínimos y los máximos. ¿Ok? Ahí está aguantando perfectamente. Probabilidad en corto ahorita, sí, para arriba. Pero es un pedacito. No se queden pegados. LDO. Vean. Vean. La mayoría de los altos están aquí. En esa misma temporalidad de 15 minutos. Vean el LDO. Vean. ¿Vieron? Entonces subió. Le pasa el tiempo. Y no cae. Se mantiene. Entonces usted especula. ¿Para dónde? Pero ya usted sabe que esto aquí ya se convierte en otro mínimo. Y usted tiene que entrar debajo, o sea, no perder más, un poquito más abajo de ese mínimo. Porque el stock debajo de este mínimo le va a quedar muy grande. Usted tiene que ir con el mismo movimiento del activo. Del activo. Teta Shen. Teta Network. Vean. Ya rompió. Ahí va. Poquito a poco. En 30 minutos pegó la 55. Y usted va especulando. Pero mientras en una hora tengamos esa direccionalidad, todo en corto se puede operar a la alza. Todo en corto se puede operar a la alza. Pero ya usted tiene que estar consciente que como en 30, en una hora, cuatro horas no es un to the moon. Eso quiere decir que se le termina el ciclo en 5, en 15 minutos y usted sale corriendo de ahí. Eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Cuento con ustedes, muchachos. No se me vuelvan locos. ICP. Ay, papá. Esto está hermoso. ICP. ICP. Miren, en rango en cuatro horas estamos en la parte baja del rango. Eso está hermoso esa monedita. Lo que pasa es que esa fuerza a la baja está amenazante y más con Bitcoin. ¿Sí? Es lo mismo. 15, una hora, 30 minutos para abajo. O sea, en temporalidades bajas quiero decir que se puede especular patrones con mínimos o iguales. Más alto que el anterior. En el anterior, usted especula para arriba con siempre y cuando en una hora tenga direccionalidad alcista. De lo contrario, no invente. ¿De acuerdo? Sushi. Si estábamos hace dos días, tres días, en 0.74, 0.75, estamos en 0.66. Aquellos que les gusta acumular sushi, activos, no se duerman, que en el gráfico diario la direccionalidad que va a tener presencia en estos próximos días, lo que va a ocurrir es una volatilidad. Por eso es que es preferible esperar los próximos días para confirmar especular del gráfico diario y hacer entradas en cuatro horas. De acuerdo, es mi consejo. De lo contrario, sigo operando en cortico como lo acabo de explicar. Cuidadito con el día miércoles. ¿De acuerdo? Van a hablarse los tipos de interés, pero simplemente tengan cuidado. O sea, más aún los ha sobreapalancado. Si ustedes van a operar mañana, entonces traten de operar mañana, si lo que van a hacer en corto, pero ya para el miércoles, ustedes tienen que estar dentro de la operación. No vayan a entrar. Yo considero que no se debería entrar ni en la noche, ni madrugada. O sea, de noche a madrugada, ni mañana por la mañana. O sea, del miércoles por la mañana. Porque yo no sé si la volatilidad comienza a las 7 de la mañana, ahora Colombia, o empieza a las 8 y media, ahora Colombia. Yo no sé. Lo que sí hay una probabilidad es que se vuelva loco el mercado. Yo creo que sí hay una probabilidad muy alta. ¿Ok? Eso es para los que... Para que estén pendientes, pues. ¿De acuerdo? Para que estén pendientes. Y bueno. ¿Están precios de acumuladas muchas monedas, chicos? Sí, yo creo que sí. En gráfico diario. ¿De acuerdo? Bueno. Cualquier cosita. Voy a subir el video igual en nuestro canal de YouTube. Lo voy a editar un poco. Y lo voy a subir para el día de mañana. O sea, para mañana va a estar disponible a partir de las 7 u 8 de la mañana, ahora de Colombia. Para que mañana con calma lo puedan mirar. Lo puedan refrescar. ¿Sí? Y ustedes puedan monitorear el mercado de acuerdo a lo que estamos viendo o explicando el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, considero yo en resumen que en el gráfico diario posiblemente pueda caer un poco más. ¿De acuerdo? En cuanto a Bitcoin y compañía. Lo que pasa es que las altcoins, como ya tienen unos días más adelantados a nivel de desarrollo y patrón. Entonces, debemos estar más conscientes y más precavidos. ¿De acuerdo? No pierdan de vista el mercado. Por eso es que les digo y les puedo aconsejar en el sentido de cómo debería operar el mercado en estos próximos días. ¿Ok? La probabilidad más alta es que el mercado pueda seguir retrocediendo. Eso es lo orgánico. No se asusten ni se extrañen porque el mercado caiga por lo menos a 26 mil o a 27 mil o a 24 mil. No se extrañen porque eso está premeditado a que pueda pasar. Ahora, acuérdense que tenemos más de 200 días en desarrollo alcista. ¿Ok? 200 días. Es muchísimo en gráfico diario. Esto es todo, amigos, por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme de verdad. Enormemente aprecio su tiempo, su apoyo como siempre. Y, bueno, aquellas personas que quieren ingresar a la comunidad privada lunes, miércoles y viernes. Recuerden que solamente debes de hacerte miembro de nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Hay planes desde un dólar cincuenta, tres dólares y cinco dólares y medio. ¿De acuerdo? Eso son suscripciones mensuales. De esa forma estarás contribuyendo enormemente al canal. Y, bueno, a mi persona, obviamente. ¿De acuerdo? Solamente con hacerte miembro en nuestro canal de YouTube. Aquellas personas que no tengan la posibilidad de alguna tarjeta de crédito para procesar el pago. Pues, en este caso, y quieran colaborar o contribuir en un canal que se llama Paga Aquí. En nuestra comunidad en Discord. Allí hay unas cuentas o unas wallets donde usted puede transferir esa donación de un dólar y medio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vía dentro de cualquier exchange. Si es en Binance, si es en BinX, lo que sea. Pero me lo tienes que hacer saber por mi privado en Discord. ¿De acuerdo? Porque aquellas personas, obviamente, yo les di la participación de manera gratuita a aquellas personas que me están acompañando aquí en Kik, obviamente, necesitamos que empiecen a aprender con el apoyo que yo les estoy brindando. Pero, obviamente, por los próximos meses vamos a ir avisando a aquellas personas que puedan ir contribuyendo con esa pequeña donación. ¿Ok? De verdad que bueno. Cuídense mucho. Gracias nuevamente. Regálame tu like si aún no lo has hecho. Si estás por el canal de YouTube, suscríbete si aún no te has suscrito. Y si es valiosa esta información, te agradezco mucho que puedas compartir el video en cualquiera de tus redes sociales para que sí podamos llegar a muchas más personas. ¿Ok? Bendiciones a todos. Feliz noche, muchachos. Cuídense mucho. Descansen. Y nos vemos hasta el próximo miércoles. Bendiciones a todos. Bye, bye.